Fue casualidad. Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma. Si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traiga tu nombre, como en aquel verano. Eh, 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 eh. Pues se había un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en ti viaste en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se arcaran de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca, sé que nunca más Ella, ella ya se olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anoche se ha ido a pedo Su voz dormite el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó Que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo Yo, yo no puedo olvidarla Yo la recuerdo, cómo no recordarla, si en cada primavera se entrega con la brisa, que la lleva, que la lleva a la ley. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. La, 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 la Yo no puedo olvidarla